Si vas a correr en el maratón, no solo debes ejercitar tu tiempo o kilómetros, también tu fuerza y musculatura. No olviden andar con Gatorade para este maratón. Recuperarán todo lo que pierden al sudar, gracias a sus electrolitos y carbohidratos. Sigan estos pasos y tendrán una buena musculatura para este Gatorade Maratón de Santiago.